Damas y caballeros ¿Dónde está la gente linda de Arica, Chile? Aquí estamos nuevamente Robando corazones Aquí está tu agrupación Los Los ¡Cómplices! ¡Date el pulso, señores! Así, mi amor Y levantamos una parejita Más alegre ¿Y dónde está la cervecita, señores? En una cervecita Se arriba, señores, arriba, arriba Cervecí ¿Dónde está la cervecita, Cristal? Levanten la mano, salen de como ¡Ponte el saldo, cheleros! ¿Dónde está la cerveza? ¡Ponte el saldo, cheleros! ¡Oye! 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 Esa vueltas y da, mami Esa vueltas y da, mami Esa vueltas y da, mami Y eso dices, amores y sentimientos ¿A qué volviste otra vez? Dime ¿A qué volviste? ¿Qué estás buscando de mí? Si sabes que ya perdiste ¿Cuándo te fuiste de aquí? ¿Y juraste no volver? ¡No, vamos! Ahora regresas a mí Tu orgullo donde me volviste No te quiero ver Ya dejé de amarte No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver No, no, no Adiós, amor Contigo regreso Y eso sí ¡Ey! ¿Y dónde están los solteros y las solteras? ¿Dónde están los fans número uno de los cópices? ¡Arriba, arriba, señores! ¡Oye! ¡Muévanse! 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 Y ese pasito Así Así Y otro pasito, señores ¡Cómo hice! Puedes a las mujeres Puedes a las orejeras Puedes a las mujeres ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿A qué volviste otra vez? ¡Qué amor! ¿A qué volviste? ¿Qué estás buscando de mí? Si sabes que ya perdí No te fuiste a mí No te fuiste a mí No te fuiste a mí Ahora regresas a mí Ahora regreso a tu orgullo donde mí Eso dice No te quiero ver No te quiero ver Ya dejé de amarte No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós amor Y no regreses Eso Ay amor No te quiero ver Ya te olvidé mi amor Ya te olvidé Como hice ¿Dónde están los cieneros? ¿Dónde están los cieneros? ¿Dónde están los cieneros? ¿Dónde están los cieneros? No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Ya dejé de amarte No, no, no No te quiero ver Ya dejé de amarte Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós amor Adiós amor Y no regreses Y eso Con sentimiento y sabor Pero que sin los únicos originales De mi cachito señores Con el, con el, con el, con prínce Con el, con el, con el, con prínce Sí, sí, queremos, sí, 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 queremos, sí Mucho sí, y eso dice Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Así Qué bonito señores, la gente linda de Rica Chile Gracias, gracias a los señores pasantes señores Muévanse, no sean así, muévanse, no sean así, muévanse, no sean así Qué bonito Así, así, así me gusta, sí Se llama quinta, se llama Se llama chiquita, se llama Se llama mami, se llama Y para ti elito mamá del bingo Claro que sí señores, sigue con más rinco Se sigue con más rinco y sabor Sentimiento y sabor para todos ustedes señores ¿Dónde está la familia más alegre?